bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 29 de la telenovela cabo que será transmitida para estados unidos por univisión alejandro nuevamente le declara su amor a sofía asegurándole que no deja de pensar en ella desde el momento en el que se fue de su casa ella le dice que nunca pensó que él le diría esas cosas así que deseaba que ese momento también llegara asimismo le sugiere que empiecen una vida juntos y se vayan lejos de todo el mundo por otro lado lucía conversa con vanessa y le pregunta qué siente por maximiliano ella le aclara que únicamente están por asuntos de negocios en ese momento aparece ernesto y le avisa a su suegra que va a ir al yate a consolidar el negocio del que ya le había hablado del mismo modo le pide a vanessa que vaya con él pero ésta siempre le saca excusa así que le dice que tiene trabajo pendiente con max aunque lucía le dice que ella se puede encargar de hacer ese trabajo con él para que así salga a disfrutar ya que necesita a tiempo con su marido vanessa que no quiere le pregunta a ernesto si puede llamar a isabela para que le haga compañía y él le responde que siempre hará lo que ella quiera mientras tanto sophie le dice a alejandro que no puede huir con él ya que sus familias siempre se mostrarán en conflicto por todas las acciones que estén tomando pero éste le hace saber que él renunciará a todo lo que tiene con su familia ya que desea estar con ella sophie le insiste en que haga su vida con isabela ya que ella está a su nivel pero alejandro le pregunta por qué dice esas cosas o si es que ya no la ama ella le responde que lo ama con todo su corazón pero reconoce que el amor no es suficiente la fina de rebeca le suplica a álvaro que la lleve a los cabos o que la saque del lugar en el que viven él no entiende por qué le dice esas cosas aunque le hace saber que la llevará a su departamento y como es tan guisquillosa la rebeca acepta pero le pide que se vayan de inmediato sophie le platica a alex que entendieron tarde lo que era verdaderamente el amor así que ella va a guardar todos los bonitos recuerdos que tiene con él su novio le dice que no descansará hasta que ella acepte nuevamente y la empieza a besar sophie se detiene y le dice que el amor entre ellos es algo imposible pero jamás se debe olvidar de que lo sigue amando vanessa pone al tanto a isabela y le suplica que acompañe a ernesto al yate de su familia ya que tiene presente uno de los negocios que va a hablar con los socios y no quiere estar aburrida su amiga le pregunta por alejandro ella le responde que su hermano se fue desde muy temprano y no saben a dónde aún así la convence para que vayan juntas por otro lado lucía busca a maximiliano y le informa que su hija salió con su marido y no quería dejarlo plantado por eso decidió llegar en su lugar él le manifiesta que le parece perfecto ya que el trabajo que están haciendo todos deben estar involucrados así que empieza contarle qué es lo que están haciendo por lo que lucía queda admirada al saber que su hija está trabajando muy duro pero max exclama que tenía un mal concepto de ella y ahora siente una gran admiración carmela se acerca a sofía y le pregunta a qué llegó alejandro ella le responde que le pidió que volvieran a estar juntos pero ella aceptó su realidad y le pidió que fuera feliz con alguien más por otro lado lucía le pregunta a max si es casado él le responde que del momento está soltero carmela aconseja a sofía y le dice que llame a alejandro y acepte su propuesta ya que más adelante se puede lamentar alfonso le cuenta a fausto con detalles la razón por la que lo encarcelaron y también por la que rebeca está muy ilusionada al haber vivido una vida millonaria pero al mismo tiempo su hija sofía estuvo muy destrozada ya que eso la afectó más a ella vanessa se enfurece al escuchar que su maridito anda de payaso y expresa que desearía estar con maximiliano isabela le hace saber que su lugar es estar al lado de su marido pero ésta se arma de valor y le cuenta que ella se besó con maximiliano y desde ese momento no ha dejado de pensar en él por otro lado alejandro llama a karen y le pregunta por su hermana ella le comenta que salió con vanesa alfonso le hace ver a su compadre que le preocupa a su hija sofía ya que ella está muy herida del corazón y él sabe que alejandro es el único que puede hacer algo por ella jimena aconseja a su amiga lucía que ya no le dé tanta importancia a los pleitos que hayan entre eduardo y alejandro ya que sin sofía de por medio han visto que todo ha mejorado para bien sofía hace caso a las palabras de carmela y llama alejandro así que le informa que si desea hacer su vida junto a él alejandro no demora en decirle que irá de inmediato a buscarla y ella le hace saber que lo está esperando lucía le comunica a jimena que nunca dejará de preocuparse por sus hijos en especial porque vanesa se le está saliendo de las manos porque ha descuidado su matrimonio y ya no quiere a ernesto jimena se sorprende mucho sobre todo cuando lucía le comenta que está segura de que su hija está empezando a sentir cosas por matt sofia muy contenta le informa a carmela que decidió llamar a ales para que volvieran a estar juntos la señora se pone contenta y le dice que no se va a arrepentir de haberle dado una segunda oportunidad al amor y le recomienda que se ponga algo bonito y se arregle para alejandro asimismo ales de tanta emoción le cuenta a alan y al saber que va a volver a la paz se decepciona por completo pero a alejandro le pide que lo apoye ya que lo considera como su hermano fausto le avisa a poncho que ya debe irse para los cabos y que desea que pronto pueda visitarlo pero su amigo le responde que como van las cosas duda que eso suceda ernesto le agradece a isabela por haberle hecho compañía a su mujer luego la besa pero ya no soporta sus besos rebeca se decepciona mucho de ver el apartamento de álvaro y le dice que deben de buscar la forma de cómo sacar más dinero él empieza a besarla porque sabe que son tal para cual de ambiciosos sofía le informa a su padre que habló con alej y él le pidió perdón y la invitó a salir así que se arreglará para verse con él karen le avisa a su hermana que alejandro la estuvo llamando con mucha prisa isabela no demora en llamarlo y le pregunta para qué la buscaba él le hace saber que cuando regrese hablará personalmente con ella una vez que cuelga karen supone que quieren formalizar la relación y por lo tanto quería pedirle que se case pero isabela le responde que ella no lo ve de ese modo sin embargo karen está más ilusionada que todos le dice que seguramente hay cosas que lo han hecho reflexionar vanne le pregunta a ernesto si no le preocupaba hacer ese negocio con esos amigos ya que nunca se tomaban las cosas en serio ernesto le promete que todo estará bien karen termina convenciendo a su hermanita de que alejandro le pediera matrimonio jimena llega en ese momento y les pregunta sobre el tema así que karen le hace saber que alejandro está a punto de pedirle matrimonio a isabela alfonso y fausto se van de la casa en ese momento llega alejandro y al ver a sofía la halaga mucho ella lo hace entrar a su casa y le dice que no da para vivir sin él a lo que empiezan a besarse por otra parte lucía felicita a su hija por todo el trabajo que está haciendo con maximiliano asimismo por haber apoyado a su marido en ese gran negocio en ese instante recibe la llamada de isabela diciéndole que tiene algo importante que hablar con ella así que vanessa le pide a su madre que la disculpe y deja la conversación para atender a la otra alejandro le promete a sofía que la llevará a un lugar muy especial ella le menciona que no se esperaba algo como eso por otra parte la flaca le comenta a su madre que mañana temprano visitará a su amiga sofía luego cambian el tema y hablan sobre luis blanquita le expresa que también irá a visitarlo para levantarle el ánimo rebeca está decepcionada porque su noviecito no la saca ni a pasear pero él decide que prefiere quedarse en su casa ya que ha estado muy cansado luego le lleva algo de comer y le dice que si no le gusta tendrá que hacerse su propia comida ale sorprende a sofía con una bonita cena romántica ella se emociona mucho de ver todo tan maravilloso vanessa le cuenta a lucía y a su marido que isabela le acaba de dar la noticia que alejandro la llamó y esta sospecha que quiere pedirle matrimonio hugo escucha la conversación y se retira del lugar así que vanessa le sugiere a su madre que organicen una fiesta para sorprender el regreso de alejandro y también le avisará isabela para que todo marche bien pero su madre le pide que mejor no se adelanten a los hechos pero esta le deja en claro que de todos modos lo va a hacer por otro lado alejandro recuerda un poco las indiferencias que tuvieron al haberse conocido pero que poco a poco se fue enamorando de ella así que le propone matrimonio hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una